Muy buenos días, muy buenos días jóvenes estudiantes, bienvenidos, sean todos bienvenidos a esta primera sesión de nuestro módulo mantenimiento de equipos de cómputo, quien les habla, el profesor Francisco Florencio, les brinda la más cordial bienvenida a nombre del CETPRO Víctor Raúl Aya de la Torre. Muy bien, como comprenderán, estamos en la primera sesión y muchos de ustedes están ingresando por primera vez, entonces vamos a dar unos minutos de tolerancia a los demás compañeros que deben estar ya intentando ingresar a la sala, ¿de acuerdo? Les ruego la paciencia del caso, siendo exactamente ya las 8 en punto estamos empezando nuestra reunión y felicitaciones a todos ustedes que han entrado con la puntualidad de vida y siempre pues no hay que resaltar eso, porque a partir de ahora la puntualidad es muy importante en estas sesiones, la asistencia y la puntualidad. Entonces vamos a darles unos 3 minutos de tolerancia a los compañeros que como ustedes estarán observando, están ingresando poco a poco y luego vamos a iniciar formalmente, ¿correcto? Bueno, les reitero la bienvenida, el saludo muy fraterno y estoy admitiendo a los compañeros que ya se están haciendo presentes y si alguno no pudiera entrar, pues estoy viendo por el WhatsApp también la forma de apoyar. Vamos a esperarlos entonces 3 minutos más mientras están llegando, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora sí. Muy bien, a ver, nuevamente reiterarles la bienvenida a nombre del CEPRO Víctor Raúl Haya de la Torre, quien les habla es el profesor Francisco Florencio Tello, encantado de poder saludarlos en esta mañana del día de hoy, jueves 19 de agosto del 2021. Esperando a que se encuentren bien ustedes y sus familias, les doy la bienvenida más cordial a esta primera sesión de nuestro módulo mantenimiento de equipos de cómputo, ¿sí? El día de hoy estamos empezando la clase y de la manera en la cual estamos observando, ¿no? Dando el ingreso a los compañeros que se están incorporando por primera vez. Y observando que ya estamos 23 compañeros en sala, incluyéndome a mí, tenemos registrados en el grupo un número mayor, pero ya hemos dado el tiempo de tolerancia debido, que siempre va a ser de 5 minutos, ¿no? En base a eso, entonces ya estamos dando inicio pues a nuestra sesión. Listo. Entonces, a ver, vamos a pasar a hacer lo siguiente. Voy a dar los lineamientos generales de nuestro módulo y luego de eso ustedes van a tener la oportunidad de hacer las preguntas correspondientes. Posteriormente, hoy día, la meta es que ingresen a nuestra plataforma institucional y también que tengan su evaluación de diagnóstico, que es muy importante y me va a permitir a mí poder darme cuenta cuál es el nivel, que siempre es heterogénea, ¿no? Siempre tenemos estudiantes que por ahí están empezando de cero, estudiantes que tienen nivel medio y también tenemos compañeros estudiantes que vienen a actualizar sus conocimientos o también a despejar ciertas dudas, ¿no? Eso es normal. Para eso tenemos que hacer un breve diagnóstico. Dando siempre por entendido que yo empiezo desde lo más básico y vamos escalando para que todos progresen de la misma forma, ¿de acuerdo? Y en el transcurso estoy abierto siempre a cualquier tipo de preguntas para aclarar dudas y, bueno, darles toda la confianza del caso para que nuestro módulo se desarrolle de la mejor manera. Listo. Entonces, primero, vamos a seguir observando y dándole espacio a todos los compañeros y también indicándoles que la asistencia y la puntualidad se evalúa diariamente, diariamente. Siempre pasamos un formulario de asistencia y vamos a dar un tiempo prudencial porque en base a la asistencia vamos a ir depurando tanto el grupo de WhatsApp como nuestro grupo en la plataforma. Los estudiantes que por X motivos tal vez no puedan acoplarse a las clases, vamos a tener que separarlos en un siguiente grupo que se va a generar posteriormente, ¿no? A fin de año. Porque el horario está establecido desde el momento de la matrícula. En la matrícula ustedes, al hacer el procedimiento de matrícula, observaron cuál es el horario. El horario es de lunes a viernes en clases sincrónicas por videoconferencia, lunes a viernes de 8 a 8 am a 9 y 30 am en la mañana. Y la parte asincrónica posteriormente en las siguientes horas. ¿Bien? Entonces justamente vamos a dar las instrucciones básicas. Les indico que esta sesión está siendo grabada. Todas las sesiones vamos a grabarlas y las vamos a publicar por el grupo o a través de la plataforma. Así que, si por ahí se te escapa algo, sé que a veces hay, por ahí nos interrumpen, estamos en casa, la idea es esa, en casa a veces surgen contratiempos, a veces hay que levantarse un momentito de la computadora, bueno, para todo está grabado, pero siempre la invocación es a que ustedes tengan el compromiso de estar presentes ahí, participar activamente. Me interesa mucho que participemos. No soy de los colegas que solamente se dedican a hablar y hablar toda la hora, no. Me interesa que ustedes hagan preguntas, que interactuemos, que llevemos esta parte virtual como si estuviéramos realizándola en el taller. En el taller siempre dialogamos, conversamos, bromeamos en su debido momento obviamente, y de esa forma distendemos, pues, todo lo que se refiere a nuestra sesión. Lo mismo planteo llevar aquí y con las normas de convivencia, obviamente, del caso, ¿no? Entonces, esa es la metodología, esa es la forma de trabajo y ustedes van a ir ya dándose cuenta y tal vez si hay alguno de ustedes que ya siguió un módulo conmigo previamente, también ya más o menos sabe cuál es el estilo de trabajo. Bien. Entonces, empezamos con los lineamientos generales. En primer lugar, todos los días, ahorita doy paso a las preguntas, ¿sí? Primero doy los lineamientos generales y luego voy a dar la ronda de preguntas, no se preocupen. Todos los días, de lunes a viernes, empezando desde hoy. Voy a dar el link a las ocho en punto. Ocho en punto estamos dando el enlace para nuestra reunión a través del grupo de WhatsApp. Previamente ustedes tienen que presentar un saludo. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Yo los estaré saludando también. Siempre el saludo es muy importante. El saludo por WhatsApp siempre es muy, lo recalgo, muy importante. Pueden empezar a saludar desde antes de las ocho, ¿no? Pero no tanto, ¿no? Hay ocasiones en que me saludan a las seis de la mañana, siete de la mañana. Bueno, pueden empezar a saludar minutos antes, ¿no? Y luego de eso ya yo envío el link respectivo a las ocho en punto y los estoy esperando en la videoconferencia como en este momento. En el transcurso les vamos a dar cinco minutos de tolerancia máximo, de ocho a ocho y cinco, para que puedan estar ingresando. A veces hay mucho tráfico, por ahí se retrasan un poco. Bueno, cinco minutos de tolerancia máximo. Ocho y cinco empezamos con la sesión formal. Y a veces es un poco incómodo estar dándole, aceptando a los que están llegando después, pero lo vamos a hacer. Pero dentro de lo posible, por favor, ingresen con puntualidad, siempre. Esa es la idea principal. Luego, nosotros vamos a trabajar a través de una plataforma que es muy sencilla de usar. Se llama la plataforma Classroom, que también les voy a dar todos los pasos respectivos ahora. Y les vamos a proporcionar una cuenta institucional, un correo institucional de nuestro C-Proyecto Raúl, mediante el cual ustedes van a hacer el ingreso a nuestras sesiones, a la videoconferencia, al Classroom, al Drive y a los demás recursos que nos presente la plataforma Google Suite for Education. Entonces, hoy día vamos a hacer todo eso y ustedes van a tener su cuenta y correo corporativo y con esa cuenta y correo corporativo van a ingresar. Vamos a hacer una parte expositiva, abiertos a todo tipo de preguntas. Luego vamos a hacer una parte práctica, voy a dejar actividades en la plataforma, ustedes van a interactuar con la plataforma. Las actividades no van a ser muy largas, van a ser actividades cortas, precisas. Porque entiendo que también a veces hay que manejar los tiempos. Sin embargo, tenemos dos formas de llevar la modalidad virtual. La forma sincrónica, que es esta, en la cual estamos todos juntos en la videoconferencia. Y la parte asincrónica. La parte sincrónica es en vivo y en directo, como estamos en este instante. Y se extiende desde las 8 de la mañana hasta las 9 y 30. A veces nos pasamos un poquito más, pero ese es el rango de tiempo. Luego de eso, ustedes tienen la posibilidad de seguir la parte asincrónica a través de la plataforma, a partir de las 9 y 30 en adelante. O en el lapso de tiempo que ustedes tengan durante el día. Las actividades van a durar prácticamente entonces hasta las 12 y media. Y luego cerramos la sesión, pero siempre estamos en contacto a través de WhatsApp. ¿De acuerdo? Y así, vamos a interactuar con la parte sincrónica y la parte asincrónica. En la parte sincrónica de videoconferencia voy a evaluar puntualidad, asistencia, participación. Activo, todo full activo. Y en la parte asincrónica voy a evaluar que ingreses a la plataforma, que cumplas tus actividades, que subas las actividades y que dejes comentarios, etc. Todo eso lo evalúe en la parte sincrónica. Semanalmente les voy a dar un listado de sus calificaciones en la plataforma, porque todo lo que está registrado en la plataforma me permite a mí sacar un listado de un consolidado de avance y se los voy a ir reportando. Si hay estudiantes que no ingresan a la plataforma o no cumplen actividades, automáticamente los voy a separar de lo que es el Classroom y vamos a conversar. Si por ahí no veo actividad, pues tendré que indicarles que no van a poder llevar el curso de esa forma, porque según la norma, con un 30% de inasistencia injustificada, tanto en la plataforma o en la videoconferencia, entonces la norma nos indica que podemos separarnos. Tanto así, que de esa forma vamos a ir depurando nuestro módulo. ¿Está bien? Entonces, salvo que haya cualquier motivo de fuerza mayor que se entiende, miren, a cualquiera nos puede pasar un incidente, la salud es muy importante en este tiempo, a veces por ahí tenemos algún percance, todo se comprende, todo se entiende, pero previamente conversamos. Me mandas un mensaje al WhatsApp por el interno, nos comunicamos, me das cuenta de tu entrevisto y yo tranquilamente, no hay problema, a mí me puede pasar, yo también tendré que comunicarles a ustedes, todo conversando. Si no decimos nada, entonces ahí sí empiezan los problemas. ¿De acuerdo? Básicamente va a ser así. Bueno, ¿qué más? Las clases están siendo grabadas, las vamos a publicar posteriormente y dentro del curso ya vamos a ver pues todo lo referente al mantenimiento de equipos de cómputo que es el hardware y eso ya lo vamos a detallar en la segunda parte de la explicación. Bien, entonces ahora sí, abro la ronda de preguntas, abro la ronda de preguntas. A ver, levantamos la mano por favor. Voy a ver quiénes se han levantado la manito, déjenme ver. A ver, Marcos Vargas, dígame Marcos, escuchamos. Sí, profesor, buenos días. Yo tengo un pequeño inconveniente. Este horario justo coincide con mi horario de trabajo, ¿no? ¿Cómo podría yo, habría alguna manera yo de poder ingresar más tarde o otro horario? No sé si usted me podría dar un alcance. Bueno, mi estimado Marcos, sucede que el horario de clases sincrónicas es de 8 de la mañana a 9 y 30 am, ¿no? Nosotros nos hemos puesto de acuerdo ya a nivel de matrícula en ese horario. Yaqueline, yaqueline, buenos días. Yaqueline, ¿habías levantado la mano? Yaqueline. Sí, profesor, buenos días, disculpe. ¿Qué tal? Tenía una consulta acerca de la clase asincrónica. Yo normal puedo entrar a la clase asincrónica de 8 de la mañana a 9 y media, ya, pero en la clase de la plataforma se me hace un poco complicado ingresar. ¿Es obligatorio ingresar todos los días o el día, o puede ser en el transcurso de la tarde, así se puede ingresar, no habría problema? No habría problema. Mira, la parte sincrónica sí es muy importante, de 8 a 9 y 30. Eso es muy importante la asistencia porque tenemos que interactuar. El único momento del día que sí se les requiere para lo que es el módulo, no digo de forma obligatoria, porque todos estamos acá de forma voluntaria, de todo lo que nos hemos escrito y estamos presentes porque queremos aprender y nos interesa el curso, si no, no nos hubiéramos matriculado. Entonces, el requerimiento específico para cumplir ese objetivo de trabajar y de aprender en este módulo es que estemos en la parte sincrónica de 8 a 9 y 30. La parte sincrónica también es importante, pero te da la ventaja y la facilidad de poder hacerlo en el transcurso del día. No necesariamente que a las 9 y 30, en punto en adelante, a las 10, 11, estés en la plataforma haciendo la actividad. Puedes hacerlo después, incluso después del mediodía, en la tarde, hasta la noche, que dejo como plazo máximo hasta las 10 de la noche para que activen su plataforma y activen las actividades, las tareas. Y ya, no hay problema en tu caso, si puedes hacerlo en el transcurso del día, perfecto. Además, no les va a tomar mucho tiempo porque las actividades que voy a dejar van a ser bastante cortas, pero precisas. Así que no hay problema. ¿Correcto? Ah, ya. Profesor, disculpe, ¿y las actividades que usted envía, se les va, se necesita hacer por Word o ahí mismo, en la misma plataforma se realiza? En la misma plataforma se realiza la gran mayoría de las actividades. Ah, ya. Ya, ya, profesor, eso era todo. Muchas gracias. No hay problema. Muy bien, continuamos. A ver. ¿Quién más levantó la manito por ahí? Ya, en forma general, a ver. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto a esta parte de los lineamientos iniciales? Profesor, recordale también que nos está diciendo de entrada. ¿Nos va a separar o nos va a unir a todos juntos? No, el examen de evaluación es para todos, juntos, todos. Y además es algo súper sencillo, son preguntas súper sencillas. Lo tenemos a través de la plataforma o también lo tenemos, eso sí lo puedo mandar por WhatsApp. Todos juntos, no se preocupen. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más, por favor? Todas las curiosidades que tengan sobre estos primeros puntos iniciales, por favor, las despejamos ahora. Yaqueline nuevamente y Carlos Pérez. A ver, tienen la posibilidad de preguntar. Dígame. Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Una consulta. Quisiera saber qué tipo de equipos vamos a ver en el móvil. Perfecto. A ver, vamos ya entrando entonces a la parte técnica específica para explicarles. Esa es la segunda parte de la explicación. Si no hubiera ninguna duda con respecto al horario, la asistencia y la metodología de trabajo para entrar ya al punto específico técnico. A ver, Jacqueline, ¿sigues con la manito levantada? Sí, Jacqueline. Ah, sí, profesor. Ya hizo mi pregunta, pero no se nos activa la manito. Sí, dale clic nuevamente a la manito. Dale clic nuevamente a la manito. Ah, ya. Ya está, Rosa. Disculpe. No hay problema. Carlos, también dale clic a la manito, si no voy a pensar que van a seguir preguntando. ¿Verdad? Bueno, entonces veo que ya no hay más consultas sobre ese punto. Listo. Ahora vamos específicamente a lo que es el desarrollo de nuestro módulo. Bien. Este módulo, este módulo se trata exclusivamente de trabajo con hardware de computadores. Es decir, con la parte física de nuestro computador. Está orientado al trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo. Es decir, ustedes en este módulo van a aprender todo lo correspondiente a las partes internas de la computadora de escritorio. Porque no es un curso específicamente de portátiles. Vamos a hacer referencias a portátiles laptops, es cierto. Pero hay un módulo específico de portátiles laptops que ya estaremos programando. Pero vamos a orientar básicamente el trabajo en lo que es el tipo de computadoras de escritorio, tower, torre. ¿Está bien? En portátiles haremos la referencia porque hay similitudes en cuanto a lo que es software básicamente, instalación de aplicativos. Pero en cuanto a lo que es arquitectura, por ahí hay diferencias. Obviamente porque ustedes cuando ven una máquina torre, tower, no van a hacer la comparación de arquitectura con una portátil laptop. Ciertamente los dispositivos internos se parecen en sus funciones, pero en cuanto a su ensamblaje son distintos. Entonces, vamos a trabajar con todo tipo de computadoras en la parte operativa, en la parte práctica. Vamos a hacer referencia a las computadoras desde Core 2 Duo, digamos, partiendo de ahí, hasta lo que son las últimas generaciones de Core i9 de onceava generación. En lo que es la gama Intel y en lo que es la gama Razer, a partir pues desde las primeras generaciones de Razer hasta las últimas generaciones que estamos ahorita teniendo en el mercado. Vamos a hacer una referencia a lo que es marcas, costos, presupuestos, vamos a hacer referencias a las tiendas comerciales, a donde ustedes pueden conseguir estos repuestos. Vamos a definir exactamente qué es lo que hace cada dispositivo interno. Vamos a ver técnicas de ensamblaje, vamos a ver técnicas de mantenimiento preventivo, como les decía, y correctivo cuando hay algo que reemplazar. Vamos a ver casos prácticos también. Quien les habla tiene amplia experiencia en este rubro, porque no solamente lo enseño, sino trabajo en este rubro. Entonces, tenemos la gran posibilidad de tener amplios conocimientos que van a estar a disposición de ustedes y que ustedes van a poder aclarar las dudas que tengan. Sé que tienen muchas dudas y es importante formularlas, ¿no? Siempre voy a dar el pase para que conversemos. Todos ustedes están en la posibilidad de poder aportar. Acá el profesor tiene, es cierto, mucho conocimiento y experiencia, pero ustedes también, dentro de su punto de vista de usuarios, van a tener la posibilidad también de buscar información, porque todo está en la red. Todo está en la red. Cualquier tipo de información técnica está en la red a disposición de ustedes. Vamos a ver la parte de particionamiento, formateo, instalación de sistema operativo, configuración de aplicativos, y también vamos a ver todo lo que es redes. Vamos a armar redes, armar cableado, configurar routers, etc. Entonces, a grosso modo les estoy dando el temario y vamos a ordenarlo un poco más ya dentro de la plataforma. Eso es lo que vamos a aprender en este módulo, para lo cual vamos a requerir ciertamente algunos materiales. El detalle está en lo siguiente. Si estuviéramos en nuestro taller de trabajo, en el CETPRO, en el taller nosotros tenemos nuestros equipos, tenemos nuestras herramientas, tenemos instrumentos, que cuando los estudiantes van al taller tienen a su disposición, ¿de acuerdo? Y todos trabajamos en grupos, grupos de 10, 15, 20, los dividimos en grupos de 4, y cada grupo tiene su respectivo material. Obviamente también el estudiante lleva sus materiales, sus equipos, y se trabaja. Y se trabaja de la mejor forma. En esta parte virtual, las herramientas y materiales que vamos a requerir van a ser mínimas. Voy a tratar de requerir lo preciso. ¿Por qué? Porque sé que ustedes, dentro de sus posibilidades, van a poder adquirir un desalmador, tal vez tu franela, tu alcohol isopropílico, cosas sencillas para el mantenimiento, que ya dependiendo de la sesión les voy a ir indicando. Dentro de lo que se pueda también, dentro de lo que se pueda, sería muy interesante que tengas un equipo de práctica, ¿no? Con el cual poder hacer el armado y el desarmado. O podamos practicar con lo que es la parte de instalación, de software, de sistemas operativos, ¿no? Porque eso es full práctica. Si lo tienes, perfecto. Con eso vas a aprender un montón. Bueno, si no lo tienes, no hay problema, porque también existe la virtualización. Vamos a poder trabajar con máquinas virtuales que nos posibiliten hacer ese trabajo en la misma computadora en la cual estás. Incluso tenemos estos simuladores que les van a permitir a ustedes realizar el proceso de montaje y desmontaje de una computadora de manera virtual. Pero si lo tienes en físico, sería mucho mejor y así aprendemos un poco más. ¿De acuerdo? Entonces, a grosso modo, eso es el temario y esa va a ser la forma del manejo. Bien, sobre el punto, ahora sí, sobre este punto que te estoy indicando, algunas preguntas para ir ya a la tercera parte del trabajo que es el ingreso a la plataforma. A ver si hay preguntas sobre el informe técnico que les acabo de enviar y que les indicaba qué es lo que vamos a desarrollar en el módulo. ¿Alguna pregunta por ahí? Con toda libertad pueden hacerla. Karen, sí, Karen, dinos. Profesor, buen día. Disculpe, ¿también vamos a llevar lo que es la instalación del sistema operativo, como por ejemplo el Windows? Gracias. Quien no me… a ver, lo que es instalación de sistemas operativos lo vamos a hacer un montón de veces, muchas veces. Ustedes van a tener que saber instalar un sistema operativo. De todas maneras, lo vamos a hacer porque un curso de mantenimiento no se completa si es que ustedes no logran instalar un sistema operativo, tanto en forma física, que sería el ideal, o si no en forma virtual. Así que sí, lo vamos a hacer de todas maneras. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Gracias. A ver, por la zona de chats. Ya, no hay preguntas. Me estaba olvidando de darles lo que es la duración. Ya, miren, voy a mostrarles la pantalla un momento, por favor, observen. Muy bien. A ver, observen, por favor, miren. Nosotros estamos trabajando a través de una calendarización. ¿A qué se refiere eso? Que oficialmente nosotros tenemos programado ya nuestra sesión. Es así. Como institución estatal oficial, tenemos que indicar cuál es el tiempo de nuestros módulos. Entonces, nosotros nos estamos ubicando acá en el día 19 de agosto, que es hoy. Acá estamos. Y hoy estamos iniciando el modo de mantenimiento de equipos de cómputo, que inicia el 19 de agosto y termina el 21 de diciembre. Pero acá hay que hacer una aclaración. Y esto quiero que por aquí, desde ahora, se entienda bien. Nuestras clases, nuestras sesiones efectivas de la parte técnica, se extienden del 19 de agosto, que es hoy, hasta el día 7 de octubre. ¿Sí? Todo lo que esté en verde. Entonces, Dios mediante, y estemos, con la gracia de Dios, bien, de salud, sin contratiempos. Entonces, vamos a trabajar en estas sesiones desde el día de hoy 19 hasta el día 7 de octubre. Luego de eso, ustedes van a entrar en un breve receso. El módulo no termina ahí. Entra en un breve receso porque voy a empezar un nuevo grupo. Voy a empezar un nuevo grupo, también de mantenimiento, el día 11 de octubre. Y lo termine el día 29 de noviembre, con el segundo grupo, en donde voy a llevar el mismo módulo. Entonces, los que no hayan tenido la oportunidad de llevar el módulo en este periodo, del 19 de agosto al 7 de octubre, pueden llevarlo desde el 11 de octubre hasta el 29 de noviembre. Clases de la parte específica o técnica. Luego, ambos grupos van a desarrollar el segundo componente de nuestra capacitación modular, que se llaman las prácticas pre-profesionales, para que puedan optar a su certificación. Las prácticas pre-profesionales consisten en el desarrollo de un proyecto de servicios referido al módulo que estamos llevando. Ya les daré más detalles en su momento, pero lo único que les digo es que las prácticas complementan todo lo que ustedes van a aprender en sus clases específicas. Y esas prácticas pre-profesionales para los dos grupos, para ustedes que están empezando hoy, y para el siguiente grupo que empieza en octubre, los dos se juntan, los dos grupos, y vamos a hacer las prácticas a partir del día 30 de noviembre hasta el día 21 de edición. En estos días vamos a desarrollar el proyecto de servicios del módulo de mantenimiento de equipos de cómputo y vamos a lograr un producto específico. Luego de eso yo elevo un informe de quienes han realizado su práctica y con ese informe final, más las calificaciones, estaríamos culminando el módulo en forma ya de manera formal. Por eso el módulo en la parte de la matrícula les decía que empieza el 19 de agosto y termina el 21 de diciembre con un lapso de paréntesis que corresponde al trabajo con otro grupo que tengo, pues, a partir del día 11 de octubre. ¿Está bien? Esa va a ser la forma de trabajo y Dios mediante la vamos a llevar a cabo hasta el mes de diciembre, el día 21, que formalmente termina el módulo con la culminación de su práctica pre-profesional. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hubiera alguna pregunta hasta este punto, que es la calendarización que les estoy mostrando. A ver, preguntas. Ya, muy bien. Creo que no hay preguntas. Entonces, bien. Creo que ya con esta información, entonces ya estamos claros y siempre vamos a estar, pues, ¿no?, trabajando en función del tiempo cronogramado, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ingresar a lo que es la plataforma. Les voy a explicar cuál es el trabajo. Ahora sí, observen nuevamente su pantalla, por favor. Ya. Miren, plataformas educativas hay varias, ¿no? Algunos trabajan con Moodle, otros trabajamos con Classroom, con ambas se puede trabajar sin ningún inconveniente. Los otros vamos a trabajar, como les repito, con la plataforma Classroom. Y esta es nuestra clase, la que están viendo ustedes aquí en pantalla. Esta es nuestra clase, ¿ya? Y ya tenemos nuestra primera sesión. La actividad número uno, ingresando a la plataforma y haciendo la evaluación del diagnóstico. Y aquí está el material. Pero resulta que en personas no tengo ningún estudiante aquí. No los tengo, lo voy a tener. Pero el detalle es el siguiente. El detalle es que ustedes van a ingresar a esta plataforma utilizando un correo institucional. Cada uno de ustedes, ya les he creado, ya les he creado su correo institucional. Ya lo tenemos acá y esto se los voy a proporcionar. Y ustedes van a entrar a Meet, a Google Meet, a la videoconferencia con Google Meet. Y también a su plataforma utilizando el correo institucional. Y voy a remarcarlo. El correo institucional es para que ustedes trabajen con la videoconferencia y con el Google Meet. Pero con el Google Meet y la plataforma de Claro. Y todos los servicios. Ustedes van a contar con este correo institucional que lo voy a publicar en el grupo. Y cada uno de ustedes va a ingresar a partir de mañana con su correo institucional. ¿Cómo? Justamente hoy día les voy a dar el ejemplo de cómo hacerlo. Y a partir de mañana ya todos deben estar ingresando. No con un correo personal como el que han usado para ingresar a la videoconferencia hoy día. Sino a través de tu correo institucional. Si hay algún estudiante que previamente ya haya tenido su correo institucional. Y les estoy dando otro nuevo. Trabaje con este que les voy a dar. Porque este es el que yo he creado para ustedes. ¿De acuerdo? Entonces les voy a pasar estos correos por el grupo. No se preocupen, pero antes de eso vamos a hacer la demostración de cómo ingresar. A ver, había una manita levantada por ahí. ¿Alguien que desea hacer alguna pregunta antes de hacer la demostración de cómo van a entrar a su plataforma, por favor? Ya, bajaron la manita. Muy bien, muy bien, vamos a ver. Ya. Veamos. Voy a tomar como ejemplo uno de sus correos. De alguien que no esté presente. A ver. Vamos a ver si se encuentra por acá el compañero. Elmer López se encuentra. Elmer López. A ver si se encuentra. Me indica Elmer López. Elmer López. Si está, ¿no? Sí, está presente. Muy bien, entonces. Oberto Luján. Oberto Luján. Oberto Luján también está presente. Bien. Vamos a ver. Bien. Bien. Richard Ramos. Se encuentra presente. Presente, profesor. Muy bien. Juan José Tuesta. Se encuentra presente. Juan José Tuesta. A ver. Estamos pasando lista. Juan José. Juan José a la una. Juan José a las dos. Juan José Tuesta. Ya. No se preocupen. Si hay alguien que no está en la correo institucional. Ahí lo va a ver. Si no, ya le podemos crear. No hay problema. Juan José Tuesta. ¿No se encuentra? Ya. Muy bien. Entonces vamos a tomar como ejemplo la cuenta de su compañero Juan José Tuesta. Ya. Un instante, por favor. Juan José. Vrht.com 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 Entonces. Ustedes van a recibir la misma cuenta y su contraseña. La contraseña para todos es ArribaPeru21. Entonces. ¿Qué va a hacer? Ustedes van a ingresar a su correo normal por Gmail. Ya. Por decir. Entran. Abren su internet. No sé si. Desde cero estoy haciendo. Abren su internet en su computadora. Y un detalle más. El trabajo específico es a través de la computadora o laptop. No se trabaja a través del celular o el smartphone. ¿Sí? Entonces. Dentro de lo posible y de verdad lo deseable. Trabajen con computadora. Si por alguna emergencia. Por una sesión. Tal vez no tienes acceso a tu máquina. Podrías considerar el hecho de escuchar la clase a través del celular. Perfecto. Pero. Siempre. Dentro de lo necesario. Es que se trabaje a través de. Su. Computadora o laptop. Por eso. Al momento de la inscripción. Se les hizo esa aclaración con respecto a su equipamiento. ¿Ya? El equipamiento debe ser a través entonces de la. Computadora. Ok. A ver. Una vez que entran a su Google. Ustedes deben observar. Que. Tienen una cuentita asociada. ¿Sí o no? Porque Google. Tiene una cuentita asociada. Y es una cuentita. Digamos. Personal. Por ejemplo. Esta es mi cuenta personal. ¿No? Danfti. Arroba. Gmail. Punto. Com. Esa es mi cuenta personal. Pero yo con esta cuenta personal. No voy a trabajar en la plataforma. Voy a trabajar con mi cuenta institucional. Entonces. Para eso. Yo tengo la posibilidad. De añadir otra cuenta. ¿Correcto? Entonces repito. Cuando ustedes abren su Google. En la esquina superior derecha. Aquí. Van a encontrar el logo. De su cuenta. O la inicial de sus nombres. Y cuando ustedes le dan clic. Aparece pues. Su cuenta personal privada. Esta cuentita no la van a usar. Para efectos de la plataforma. Por lo tanto. Van a tener que añadir otra cuenta. ¿Correcto? Le dan clic al botón. Añadir otra cuenta. Que es añadir otro perfil. Básicamente. Cuando le dan clic. Añadir otra cuenta. Les indica. Pues muy bien. Que cuenta deseas usar. Ahí es donde ustedes. Van a agregar. Su cuenta institucional. En este caso. Voy a hacer el ejemplo. Con el compañero Juan Tuesta. ¿Ya? Ustedes cuando tengan su cuenta institucional. Van a escribir. Ahí. Su cuenta institucional. Utiliza tu cuenta de Google. Ustedes ponen su cuenta institucional. Y le dan siguiente. Y luego. Les indica. La contraseña. Que ingresen la contraseña. Entonces. Ingresan la contraseña. Que también está. Dentro de. El archivo. Que es. Arriba Perú. 21. Así es. Tal cual. Está en el correo institucional. Arriba Perú 21. Y luego. Le dan siguiente. Repito. Nuevamente. Nombre. Corporativo. De la cuenta institucional. Y su contraseña. Arriba Perú 21. Una vez hecho eso. Le dan siguiente. Y te va a salir. Esta ventanita. De bienvenida. No te damos la bienvenida. A tu nueva cuenta. ¿Ya? Es completamente nueva. Y es. Del dominio. Setprobrst.com Y de Raúl Aya de la Torre. Luego. Le dan clic al botón. Aceptar. Le dan clic al botón. Aceptar. Y mira. Te va a salir un mensaje. ¿No? Setprobrst.com Continuar con un nuevo perfil. De Chrome. Te está creando. Chrome. En la web. Un nuevo perfil. Y si. Vamos a. Darle a aceptar. ¿No? Aceptar para que me cree un nuevo perfil. Y yo. A partir de ahora. Trabaje con este perfil. Para mis clases. Le doy a aceptar. Y me va a indicar. Lo siguiente. Muy bien. Estás en un nuevo perfil. Me va a decir. Que colorcito quieres. Para tu nuevo perfil. Para tu nuevo perfil. Eliges el color que te gusta. Pues la cosa de ustedes. Por decir. El color morado. Le doy. Hecho. Y que va a pasar. Miren. Va a pasar. De que ustedes. Van a tener un nuevo perfil. Acá. Y ya está. Dentro de Chrome. Ya tienen. Este perfil. Cuando le dan clic. Aquí está. Juan José Tuesta. Del Águila. Y aquí está. Juan José Tuesta. Ceprobrst.com Ahí está ya. Tu perfil de Google. Está hecho. Está listo. Ya. A través de este perfil. Es que ustedes. Van a ingresar a la plataforma. Y a través de este perfil. Es que ustedes. Van a entrar a la videoconferencia. Cuando yo mande. Cuando. El día de mañana. Ustedes. Quieran entrar a la videoconferencia. Entren a través de. Esta cuenta. Y una vez que están en esta cuenta. Le dan. Clic a link. O pegan el link. Porque también. Una forma de ingresar. Es esta. Miren. Yo les doy el link. Aquí está el link. Que les voy a proporcionar. Ustedes. Copian el link. Clic derecho. O control C. Para copiar. Y van a su. Cuenta. Y acá. Lo pegan. Acá lo pegan. Pegan acá. Y. Con eso. Ya están entrando. Con eso. Ya están entrando. A través de. Tu cuenta institucional. Estás entrando. A la videoconferencia. Ya. Entonces. Mañana. Pueden hacer eso. ¿Qué más? Para entrar específicamente. A Classroom. Desde tu cuenta. Institucional. Cuando ya estés. En tu cuenta. Institucional. Le vas a dar clic. Acá. A los nueve puntitos. Estos nueve puntitos. Que están acá. Que es una guaflera. Y vas a entrar. A lo que es. Classroom. Repito. Vas a ingresar. A lo que es Classroom. Ya. Una vez que estés. En tu cuenta institucional. Vas a entrar. A Classroom. Vas a bajar. Estas son todas las aplicaciones. Que puedes usar en Google. Para lo que es. Tu plataforma institucional. Tienes. Acceso de Drive. Ilimitado. Tienes. Google Meet. También. Para tus. Videoconferencias. Formularios. Etcétera. Pero tú vas a ir abajo. Hasta Classroom. Aquí vas a entrar. A nuestra plataforma. A mi clase. A nuestra clase. Vas a buscar Classroom. Y le vas a dar clic. Y vas a ingresar a Classroom. Por primera vez. En esta cuenta. Ya. A ver. A alguien está ingresando. Ya. Entonces. Te va a salir esta ventanita. ¿No? Google Classroom. Y te dice. Classroom. Permite a tus alumnos. Y profesores. Ahorrar tiempo. Y aquí está. Sale tu cuenta. No debe ser tu cuenta personal. Debe ser la cuenta de la institución. Como te estoy indicando. Entonces. Le das continuar. Continuar. Y acá algo muy importante. ¿Cuál va a ser tu función? Bueno. Tu función va a ser. Soy estudiante. Eso es lo que vas a hacer. La función va a ser. Soy estudiante. Le das clic a la opción. Soy estudiante. Y empiezas a tener acceso a la plataforma. Una vez que estés en la plataforma. No está en la clase del profesor. ¿Qué vas a hacer? Vas a darle clic aquí a este botón del signo más. Que se llama crear o unirse a una clase. ¿Ya? Aquí está. Este botoncito. Crear o unirse a una clase. Le das clic al signo más. Y te salen dos opciones. Unirse a una clase. O crear una clase. Ahí le das clic al botón. Unirse a una clase. Y aquí está. Aquí está. ¿Cómo te vas a unir a la clase? A través de un código que yo te voy a proporcionar. El código de la clase está aquí. Aquí vas a ingresar el código. ¿Cuál es el código de la clase? Te lo voy a pasar en este momento. Ah, y no se preocupen. Si es que me están diciendo. Pero son muy rápidos. Hechos los pasos. No te preocupes. La clase está siendo grabada. ¿Ya? Y la voy a colocar luego. En el grupo. Para que tú la puedas observar. Y puedas seguir los pasos. Con tu correo institucional. Y de la forma más tranquila que puedas. No te preocupes. Te estoy dando el ejemplo. Nada más. ¿Ya? ¿En qué estamos? Ah. Que te tenía que dar la clave de mi clase. Muy bien. La clave de la clase. En nuestra clase. O el código es este. Lo voy a pasar de una vez por el grupo. Lo pasamos de una vez por el grupo. Tengo acá. Código. De la clase. En Google Classroom. Y listo ya. Entonces el código es. Este que está acá. Ya está. Bien. Como ya tienes el código. Entonces acá Juan. Tú estás. En esta parte. Tienes que poner el código de la clase. Y lo pones. ¿No? Pones el código de la clase. Este es el código. Entonces. Una vez que ya. Has puesto el código de nuestra clase. Le das clic al botón. Unirme. Unirme. Acá está el botón. Unirme. Apuntándote dice. Apuntándote. Y ya estás. Y ya estás dentro de la clase. Y dentro de la clase ya tienes. El trabajo de clase. Miren. Entendido por primera vez. Lo cierras. Lo has entendido. Por primera vez se está abriendo. Y ya. Este estudiante. Juan. ¿Esta? Mira. Ya tiene. Dentro de su correo. Corporativo. Ya tiene la clase. Con todas las actividades. ¿No? Aquí está. Todas las actividades. ¿De acuerdo? Bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Porque no se preocupen. Como les digo. Les voy a proporcionar. Con la asistencia de hoy. Voy a proporcionarles. Sus. Correos corporativos. En base a la asistencia de hoy. ¿Ya? Y a través de sus correos corporativos. Vas a poder realizar estos pasos. Y el objetivo es. Que tengas. El acceso a la plataforma. Con tu correo institucional. Yo. Como profesor. Lo voy a ver acá. Mira. En la parte de personas. Miren. Acá. Ya está. Estoy yo como docente. Y está. Juan José Tuesta del Águila. Y acá hay un problema. Elmer. Elmer ya ingresó. Elmer López. Con su cuenta. Elmer ya tenías. Tu cuenta. La cuenta institucional. Perfecto. Ya estás entonces aquí. No hay problema. Estás con tu cuenta institucional. Cepro. Víctor Raúl Aya de la Torre. Esto es lo que tengo que ver. Ustedes estén con su cuenta institucional. No ingresen con su cuenta personal. Como les digo. Correcto. Ya tengo a dos estudiantes acá. Y cuando les brinden sus correos institucionales. Ya todo esto se me va a llenar de estudiantes. Ese es el objetivo. Y esa es la actividad que van a tener que realizar. Después que finalicemos la clase. Cuando les brinde sus respectivos correos institucionales. De acuerdo a la asistencia que esté visualizando el día de hoy. Listo. Hasta este punto entonces. Está clara la idea del ingreso a la plataforma. A ver. Preguntas sobre esto. Preguntas sobre el ingreso a la plataforma por favor. Julio. Sí Julio. Dime. ¿Cuál es tu pregunta? Profesor. Bueno. Buenos días. Mi pregunta es esta. Yo cuando me escribí o me registré. Había una opción al final. Onde decía si tenían computadora o laptop. Y no sé. Algo más. En lo cual yo me registré diciendo que tengo una computadora. En lo cual la computadora hubo mi hijo. En este caso. ¿Cómo sería si no tengo el acceso a entrar en la computadora? Gracias. Ya Julio. Muy bien. Pero. Tu hijito lo utiliza en la misma hora que estamos en clase. De 8 a 9. A veces. A veces lo usa profesor. Pero. Por esa razón. ¿Cómo sería? ¿Es necesaria la computadora? O. También por este medio como estamos ahorita. Ya no sería ya. Ya. Te explico. Mira. La computadora es necesaria en la medida en la cual. Eh. Las clases dentro de lo deseable. Ustedes deben. Recibirlas a través de su laptop portátil o a través de su computadora de escritorio. Porque vamos a interactuar y vamos a hacer algunas actividades que por el celular es un poco más complicado hacerlas. Sin embargo, entiendo que a veces se nos crucen, ¿no? A veces a esta hora también están los chicos en su sesión, de colegio, se entiende. Y se puede manejar, ¿no? Eso ya depende de cómo ustedes puedan programarlo. Entonces, si se presenta esa dificultad, prográmalo dentro de lo posible para que puedas tener acceso a la computadora en las sesiones de la parte sincrónica, de 8 a 9 y 30. Esa sería la solución. Ya, profesor. Entonces, a raíz de eso, cuando ya tienes acceso a la computadora, por este medio ya no se va a transmitir ya, sino por la computadora, ¿no, hermano? Todo se hace a través de la computadora. En cuestión de emergencia, si por ahí no tienes acceso un día, tienes algún inconveniente con la computadora, puedes escuchar la clase por tu celular. Está bien, pero es cuestión de emergencia. Porque básicamente está orientado al trabajo en computadora, ¿sí? Ya, ya, profesor, está bien. Pues sí, 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 voy a coordinarse conmigo porque él no tiene clases y no te usan otras cosas, pero ya me voy a acomodar en esa parte. Sí, por favor. Gracias, profesor. Es lo más deseable. Ya, eso es todo. Gracias, profesor. Está bien, Julio. A ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, ¿alguna otra pregunta sobre la plataforma? Muy bien. Bien, entonces convenimos en que ya todos van a tener sus correos institucionales que se los voy a enviar al finalizar la sesión para que ustedes puedan ir haciendo el ingreso a Classroom. Y, ¿qué es lo que vamos a ver en Classroom? Ya miren, cuando ingresen a Classroom van a ver lo siguiente. Justamente acá también está la actividad. Vamos a ponernos en el caso de su compañero, Juan Tuesta. Aquí está. Juan Tuesta. Y el caso es que él tiene acá ya el acceso a su Classroom. ¿Qué vas a ver acá? En primer lugar vas a ver las normas de convivencia. A ver, alguien está tocando la puerta. ¿Dónde será? Le abrí el. Ya, muy bien. Ok. Entonces aquí está. Van a leer las normas de convivencia y para todos también. Por favor pongan atención. Estas son nuestras normas de convivencia para lo que son las clases virtuales. En primer lugar, asistencia y puntualidad, como ya lo hemos explicado desde el principio de la sesión. Luego, cumplir dentro del aula virtual con todas las actividades detalladas por el programa académico en el tiempo establecido. Yo voy a colocar actividades en el aula virtual, o sea, en la plataforma de ustedes. Y van a tener un plazo, ¿no? Digamos, cada día hasta las 10 de la noche. O sea, tienes todo el tiempo después de la clase sincrónica de poder realizar tu actividad. ¿Ya? A ver. Un momento. Luego, ¿se dan cuenta de que a veces yo tengo que parar para darle pase a los que están ingresando? ¿Saben por qué? Porque justamente no tienen correo institucional. Cuando ustedes tengan su correo institucional, yo, automáticamente ustedes con el link entran a mi clase. Yo no tengo que darles el pase ya. Entran a mi clase. Porque eso es lo que es un beneficio del correo institucional. Más rápido el ingreso. Si por algún motivo, circunstancia especial por salud, trabajo u otros, el participante, o sea, ustedes, se ve impedido de continuar el curso, debe comunicarse inmediatamente, de forma inmediata con el tutor o profesor. También lo habíamos conversado. Encender solo el micrófono cuando los docentes requieran de su participación. Es decir, mientras tanto, micrófonos apagados. Y yo los voy a invitar a participar y ustedes lo van a hacer. O levantan la mano. Emplear un vocabulario respetuoso con las personas que se encuentran en la sala. Siempre que empecemos a dialogar, a conversar, siempre con el respeto debido, ¿no? Y cuidando bien nuestro lenguaje también. Pedir oportunamente la palabra. Ahora, el docente encargado de cada aula no permitirá el acceso al curso virtual del alumno que no esté plenamente identificado. Y esto es real. Por eso también son los correos institucionales. Porque ahí yo me voy a dar cuenta quiénes son los que están viniendo. Porque yo he sacado sus correos institucionales con sus datos personales. Si hay una cuenta que por ahí no es institucional y yo no la identifico, no le voy a dar el pase. ¿Se entiende, no? Tenemos que, es como en una aula física, ¿no? No cualquiera va a ingresar a nuestra aula. Debe estar matriculado y tener su identificación y con eso ingresa. Eso es para nosotros nuestro correo institucional. ¿De acuerdo? Luego, la sala virtual, en la medida de lo posible, siempre estará silenciada para evitar distracciones. Si el alumno o estudiante desea expresarse, podrá hacer uso de la opción de levantar la mano y así poder expresar sus dudas o opiniones. Entonces, estas normas de convivencia, jóvenes, estudiantes, las vamos a llevar a cabo. Y creo que va a ser beneficioso para todos. ¿Bien? Ahí está nuestro primer punto, nuestras normas de convivencia. Acá tenemos también un manual de ingreso a la plataforma. Por si acaso, acá está un manualcito. Si quieres una orientación escrita, acá está el manual. Y está paso a paso lo que yo te he detallado, lo que yo te he detallado en la práctica, aquí está, ¿no? Cómo vas a ingresar por el celular también. La plataforma también la puedes trabajar por el celular. Eso sí, la plataforma Classroom también puedes usarla o puedes trabajarla en el celular. Eso sí. Porque hay un aplicativo que puedes instalarlo y a partir de eso leer tus documentos, interactuar con un cuestionario a través de tu celular. Pero, ojo, esto es plataforma. La clase sincrónica sí es en computadora y sí es en vivo y en directo. La parte de plataforma sí lo puedes hacer con celular y acá están los pasos para acceder a través de tu aplicativo Classroom en el celular. ¿Ya? Para que veas tus manuales o la hoja de información que yo te presente o el material y lo puedas leer en cualquier instante, ¿no? Así que en esta parte sí van a poder usar el celular y acá está el código de la clase, también te lo he puesto, para que puedas ingresar a la clase, tanto en tu computadora como en tu celular, a la clase asincrónica, asincrónica. Y acá están los pasos para que ingreses al Classroom. Lo que te he dicho en la parte práctica, acá también está escrito paso a paso, ¿no? Cómo vas a ver tu correo, cómo vas a ingresar a la plataforma, ¿ya? Acá está todo. Y con el código. Entonces también vas a encontrar ahí el manual de ingresos a la plataforma. Vas a encontrar un video sobre el uso de la plataforma institucional, también está aquí, porque nosotros en la institución le damos mucha fuerza a la plataforma. Es nuestro medio de comunicación con los estudiantes, la plataforma, que es Classroom, ¿no? Acá tienes un video también para que puedas observarlo. Y vamos a tener este pequeño manual de hardware. Te he puesto el manual de hardware. Este manualcito también está aquí en la plataforma. Le vas a dar clic y vas a observar el manual de hardware de computadoras que yo te he colocado y te he preparado para nuestras sesiones, ¿ya? Aparte te voy a dar más material. Aparte de esto te voy a dar más material. Pero este es el primer material que pongo a tu disposición. Vamos a trabajar a partir de mañana con definiciones básicas. Vamos a hablar de sistemas operativos en base a lo que es hardware y software, ¿no? Vamos a hacer referencias a los sistemas operativos. Que ya estamos ya en Windows 11, en la actualidad. Vamos a trabajar con software de aplicación también. Va a ser las referencias específicas. Va a haber una pequeña actividad a partir del día de mañana. Y bueno, vas a ir ojeando acá tu manual. En donde está algunos datos que vamos a poder trabajar en clase, ¿no? Empezando con procesadores. Placa madre. Las actividades que están aquí. Puedes ir leyendo. Porque vamos a trabajar con este manual y con otro material que también te voy a presentar de forma actualizada. ¿Ya? Entonces también vas a encontrar este pequeño manual de consulta. Y acá tenemos justamente cómo se hace el mantenimiento paso a paso de una computadora también. Con todas las imágenes y con todas las instrucciones del caso. Entonces, todo este material lo encuentras también en la plataforma. Y por último, vas a tener tu evaluación de diagnóstico. ¿Ya? Esta evaluación de diagnóstico, por esta única vez, la voy a pasar por el grupo de WhatsApp. ¿Ya? ¿En qué consiste la evaluación del diagnóstico? La tienes aquí en la plataforma y la vas a tener en WhatsApp por esta única vez. La evaluación de diagnóstico consiste en que tú vas a abrir el formulario. Es un pequeño formulario. En donde vas a poner tus apellidos y nombres completos. Y vas a contestar preguntas súper sencillas, pero con los conocimientos que tengas en este momento. No busques en Google, no busques en otra fuente de información, no. Contesta lo que tú sabes en este momento. Así, con tus propias palabras. No quiero que acá se saquen 20. No, ese no es el objetivo. El objetivo es que yo pueda hacer un diagnóstico de cómo está el grupo. Acá no quiero que saquen 20, 15, 10. No, no, no. Acá quiero ver cómo está el grupo. En base a las respuestas que tengas que realizar acá, con tus propias palabras y según tu conocimiento. Si te equivocas, no hay problema, porque eso me va a dar pie a reforzar esos temas o esos puntos. Ya, entonces, simplemente contestas este cuestionario con total honestidad y le das a enviar. Y yo voy a, con eso, diagnosticar cuál es el nivel del grupo que tengo a cargo en este tiempo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en la primera actividad del día de hoy, en la plataforma. Y voy a pasar, entonces, el link de evaluación dentro de unos momentos para que puedas tenerlo a disposición. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento, la evaluación. ¿Ya? Vamos a evaluarlos en este instante, porque ese es el objetivo del día de hoy. Julio, a ver, Julio primero y Richard. Sí, Julio, te escuchamos. Ya, no está Julio, ya. Richard. Sí, Richard. Profesor, buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días. Profesor, quiere decir que la evaluación que nos va a enviar no es a base de la nota, o sea, no nos va a perjudicar en lo que es la nota, supongamos que salimos mal. Es solamente para calificar nuestro nivel. Exactamente. No es evaluable en cuanto a lo que es su promedio. Es un diagnóstico. Y siempre nosotros, como docentes, tenemos, antes de empezar a trabajar, ver un diagnóstico de nuestro grupo, ¿no? Cómo está nuestro grupo, en qué nivel estamos, y de base a eso empezar a programar nuestra estrategia, pues, ¿no? Y por eso les pido que... Muchas gracias. Sí, gracias a ti por tu pregunta. Les pido que esta evaluación, que les va a tomar cinco minutos hacerlo, lo hagan con total honestidad, ¿ya? Lo voy a pasar a través del WhatsApp en este momento, y lo van a contestar en este instante. Con eso estarían haciendo su primera actividad. Si no lo puedes contestar en este momento, va a estar en la plataforma también, ¿ya? Bien, antes de empezar a darles el link de la evaluación, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver. Ah, ya dice, ¿dónde colgará las clases grabadas? Las clases grabadas las voy a pasar, las voy a colgar en la plataforma, ¿ya? Repito, las clases grabadas las voy a colocar en la plataforma. Ahí van a... esta primera clase, solo por esta primera clase la voy a colocar en el grupo. ¿Está bien? Esta primera clase de coordinación la voy a colocar en el grupo. Pero las demás clases las voy a colocar en la plataforma, para que solo tengan acceso los que están en la plataforma. ¿Correcto? Que son ustedes, pues, ¿no? Mis estudiantes. Bien, vamos a empezar entonces con la evaluación a través de el WhatsApp. Les voy a mandar este... esta evaluación diagnóstica. Muy bien. Tienen... 5 minutos... Para realizar su evaluación. Pueden empezar. Está en el grupo, si alguien no lo ve, me indica para poder apoyarlo. Está en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Pueden empezar, jóvenes. 5 minutos... Para poder retomar la explicación. 5 minutos... Empiecen. Muy bien. Terminamos. Ahora sí, culminamos, por favor. Como les decía, es algo rápido, nada más. Solamente es para diagnosticar cómo estamos. Y acá ya estoy observando. Por favor, miren, quiero que ustedes se den cuenta que todo lo que yo les indico lo estamos viendo en forma instantánea. Por ejemplo, acá ya tengo 22 respuestas. Acá han contestado Elmer López, Cintia Cueva, María Paredes, José Necio Sub, Samuel Tacora, Julio Hawassi, Alberto Román, Edward Hanampa. Aquí están. Están todos los que ya me han contestado. Y hasta ahorita estoy registrando 22 respuestas. ¿Ya? Perfecto. Entonces, todo esto, como les digo, es participación. Y esto lo logramos en forma directa en la clase sincrónica. Y eso es parte del trabajo que vamos a hacer. Entonces, por eso siempre voy a pedir que estén en este horario de 8 en punto a 9 y 30 siempre presentes y activos. Y ese es el compromiso que vamos a tener, pues, a partir de hoy. Sí, muy bien. A ver, Julio o Augusto, cualquiera de los dos pueden preguntar ya para ir culminando con la sesión de hoy. Sí, Julio o Augusto. Profesor, buenos días. Profesor, escena desconectado justo en ese momento en el que estaba compartiendo. Y no he podido ingresar, profesor, a las preguntas del examen. Profesor, el link o no he podido acceder a eso. Bueno, ya, voy a repetir el link otra vez. Lo voy a poder colocar otra vez el link en el grupo, ¿ya? Ya listo, Augusto. Puedes resolverlo. Ya está puesto ahí, ¿ya? Nuevamente. Ok, no hay problema. Bien, muchachos. Entonces, ya para ir finalizando, porque este es el objetivo del día de hoy, ¿cuál va a ser su actividad? Su actividad única y exclusiva va a ser ingresar a la plataforma, ya claro. Esa va a ser su actividad para el día de hoy. Mañana quiero verlos a todos, por favor, en la plataforma, porque ahí voy a estar revisando el listado. Y ya todos deben estar con su correo institucional bien colocados dentro de la plataforma y con la evaluación diagnóstica, que si no la has visto en el WhatsApp, la vas a poder ver en tu plataforma, ¿ya? Y mañana empezamos completamente con lo que es la formación técnica. Hoy día estamos coordinando ingreso a plataforma, primera evaluación diagnóstica y los informes generales. ¿Alguna pregunta final ya para pasar la asistencia del día de hoy? ¿Algún comentario o pregunta final? Ninguna, profesor. Creo que ha estado claro. ¿O hay alguna aclaración más que deseen, por favor? Me indica si hay alguna duda por ahí. No se queden con la duda, siempre aclaramos las dudas. Si no es por el micro, por el chat. Ya, entonces voy a pasar la asistencia, la primera asistencia del día de hoy. Y les voy a decir cómo resolver la asistencia. La asistencia la paso por la zona de chats, ¿ya? La zona de chats está acá en el Google Meet. Vuelvo a repetir y refuerzo esto. La asistencia, el formulario de asistencia lo voy a pasar por la videoconferencia. No por el grupo, sino por la videoconferencia. No por el grupo de WhatsApp. Por el grupo de WhatsApp no paso la asistencia, salvo una emergencia grave, ¿no? Pero siempre está dentro del formulario, el formulario está dentro de su chat. Por ejemplo, acá. Por favor, miren. Aquí está la asistencia de hoy. Van a hacer lo siguiente. ¿Cómo van a marcar su asistencia diariamente? Ustedes van a darle clic al formulario. Y cuando le dan clic al formulario, les va a salir justamente esta pantalla. Donde dice, marca tu asistencia del día de hoy, módulo, mantenimiento de equipos de cómputo. Y en el sala, horario sincrónico, lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 de la mañana. Vas a colocar la fecha de hoy. La fecha de hoy, agosto 19 de frente. Le colocas clic y sale la fecha, ¿no? 19 de agosto. La fecha es muy importante, ¿ah? Apeídos y nombres completos. Le vas a dar clic a la lista desplegable y vas a buscar tus apellidos y nombres completos. Estos son los apellidos y nombres que ustedes han consignado en la hoja de consolidación que yo les he enviado, ¿no? De conformación del grupo. Recuerden que ayer les envié. Acá están los datos que ustedes me han dado y ahí están en la lista. Si hay alguien que no está en esta lista, es porque no me ha llenado el formulario de conformación del grupo. Que envié reiteradas veces ayer por el grupo. Si alguien no está en esta lista de asistencia, me lo informa. A ver, vamos a continuar acá. Por ejemplo, estamos trabajando con la cuenta de su compañero. ¿Cuánto está? Ya, imagínense que cuánto está presente. Por acá. Ya, acá está, miren. Ustedes busquen su apellido y nombre. Todo esto es Laila Juan José. Le doy un clic. Y ahí está. Y marca su asistencia, que en este caso puede ser presente o tardanza. O sea, ya tienes que ser honesto. Si has llegado tarde o estado presente desde el inicio, lo doy presente. Y nada más. Son los únicos datos que vas a marcar siempre. La fecha, tus apellidos y nombres y tu asistencia. Aquí, presente. Y le das enviar. Nada más. Y te va a salir este mensaje, ¿no? Gracias por registrar tu asistencia. Con eso ya marcaste tu asistencia. Y luego yo reviso la asistencia y la voy a mandar por el grupo. O sea, los que han marcado. Para que verifiques que esté considerada la asistencia. Diariamente estamos evaluando la asistencia y participación. Esa es la forma de marcar su asistencia. Por favor, háganlo en este momento. ¿Alguna duda con la asistencia? ¿Lo han marcado? ¿Alguna duda con la asistencia? ¿Me confirman que ya lo hayan marcado? Ya la enviaron. ¿Alguien que no esté en la lista de asistencia? ¿Alguien que por ahí no esté en la lista de asistencia? ¿Alguien? Muy bien. Creo que ahora sí. Ya está. Perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces, hasta el día de hoy hemos cumplido las metas. Ya a partir de mañana empezamos con la formación técnica específica y vamos a empezar a desarrollar el plan de nuestro módulo. Si no hay más, sí, a ver, Alberto Román Binatea, ya, muy bien, déjame anotar tus datos. Alberto Román Binatea. Ya, te lo voy a crear y te lo voy a mandar por el grupo, no te preocupes, Alberto. Ya, entonces muchachos, hasta ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Yo les agradezco mucho la atención del caso y bueno, como les vuelvo a repetir, a partir de mañana, minutos antes de las 8 empezamos a saludar. Buenos días profesor, presentes, se presentan con sus nombres, presentes, buenos días y esa es la forma correcta. Y luego enviamos el link para que se incorporen a partir de las 8 en punto, damos 5 minutos de tolerancia máximo y empezamos con el desarrollo hasta las 9 y 30. Y bueno, el ingreso a la plataforma que queda como actividad para el día de hoy, sus correos institucionales se los paso en este instante. Voy a verificar la lista de los que me han marcado su asistencia hoy día y les voy a pasar su correo institucional a través del grupo. La tarea es ingresar con ese correo institucional a la plataforma y a partir de mañana con ese mismo correo al Google Meet. La grabación de la clase la voy a publicar dentro de unos minutos en YouTube para poner el link en el grupo solo por esta ocasión. y las demás va a ser a través de la plataforma. Perfecto, creo que no hay más dudas o preguntas. A ver, última pregunta por favor, el temario, ya lo vamos a estar colocando, no se preocupe. Vamos a ir conversando sobre los temas. Profesor. Sí, Diego. ¿A qué hora van a hacer las clases? Bueno, de 8 en punto de la mañana a 9 y 30 de la mañana, Diego. ¿Sí? ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes. ¿Correcto? Perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces, les agradezco muchísimo la atención, que tengan un bonito día y nos estaríamos viendo Dios mediante el día de mañana a partir de las 8 en punto. Cualquier duda o pregunta a través del grupo, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. 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 Gracias por ver el video.